El Deportivo Ocotal con un plantel renovado se prepara para el choque inicial del torneo de clausura del Balón Pie Nacional. Su nuevo director técnico asegura que la primera misión es sacar de la línea del descenso al Deportivo Ocotal y conquistar una final. Bueno, nosotros la iniciativa es competir, llegar más allá, llegar hasta el final. Y yo creo que el Deportivo Ocotal se merece ya un equipo meterse a la pelea, estar entre los primeros lugares. Entre las nuevas contrataciones del equipo norteño, figuran los hondureños Juan Tablada, Jonathan Juárez y José Javier Mejía. Este último es un préstamo del equipo Real España de la primera división hondureña. Muy satisfecho de estar en el grupo y la verdad creo que vamos a demostrar todo aquí en el equipo Ocotal y la meta es ser campeón y sacar al equipo adelante. Estamos aspirando a cosas buenas, la mentalidad es arrancar de la mejor manera. Tenemos un partido muy complicado ahí en Managua, estamos trabajando para eso, ojalá pues que empecemos con pie derecho. Desde Ocotal con imágenes de Marvin Gadea les informó Carlos Hernández.